Entra cuadro al Instagram, vamos a ver como se ve Si, si, si va Ok Welcome to my Patreon No, welcome to my Patreon Welcome to my Patreon, I am Alice Jaemi Si Ok Bienvenidos a mi, otra vez Otra vez A ver todo, todo No, se cayó, no Bienvenidos a mi Patreon Soy Alice Jaemi Acción ¿Quién caramba eres? Soy Cherry Defender De Defender no sé quién Cuidado Soy Cherry Defender otra vez